Amor y felicidad, te daré toda una vida, te devolveré la fe Que hermano tenías perdida, en tu alma no habrá maldad, ni envidia ni hipocresía No habrán odios ni rencor, hermano así Dios te guía I remember that first moment, when you made my life complete Everything was pure and simple then, it was only you and me I remember times together, when the fellowship was sweet But it seems that time so far away, has become a memory I gotta have you close to me, I wanna hear you call my name Make it like it used to be, Lord I'm asking you today India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva Anacaona vi la voz, tu horror cuando gimió Anacaona vi la voz, pero angustiado corazón Tu libertad nunca llegó, eh, le, 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 la, la Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva Que me aparte yo de ti, que te apartes tú de mí Y basta de llorar No, 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 no. ¡Gracias!